Por qué tal, veo que llorar por ti, no pa' Si el pasado vuelve, no va por ahí, suavemente, que no nos deshace el cielo. Por qué tal, veo que sufrir por ti, tanta, yo de la nada quise darte mi amor, suavemente. Por qué tal, veo que llorar por ti, tanta, yo de la nada quise darte mi amor, suavemente, que no nos deshace el cielo. Para diar, para amar, para la eternidad, para irte de ahí. Por qué tal, veo que llorar por ti, tanta, yo de la nada quise darte mi amor, suavemente. Para diar, para amar, para la eternidad. Para irte de ahí. Para estar siempre aquí. Para irte de ahí. Para estar siempre aquí. Para estar siempre aquí. Para estar siempre aquí. master, jo de la nada quise darte mi amor, suavemente. Como a raíz de mi amor, suavemente. Por qué tal, veo que llorar, por ti. ¡Gracias!